bienvenidos masters al vídeo definitivo para convertir vuestra playstation 3 en un auténtico sistema retro como nunca antes lo hayáis visto retroarch en su máximo exponente señoras y señores masters cavernícolas bienvenidos como ha dicho mi compañero dj paper dueño y capitán de la nave retro estoy encantado de poder hacer este vídeo presentando y haciendo tutorial de cómo instalar en vuestra consola playstation 3 el mayor mod de retroarch que jamás ha existido para este sistema playstation 3 olvidaros de buscar y descargar os emuladores separados y packs aquí lo tendréis todo todo en un mismo pack que está distribuido en tres packs distintos pues de cara a vuestro agrado vuestro gusto ya sea que tenéis un usb pues pequeñito tendremos el pack base tendremos el pack lite y tendremos el pack full que a continuación os voy a decir un poquito que componen estos packs o sea el trabajo de dj paper es espectacular así que vámonos cagando leches a nuestro ordenador el cual vendréis a esta página para descargaros lo necesario sin antes pero olvidarnos de pasar por el canal del creador de este mod de retroarch en su máxima expresión la nave reto suscribiros como yo estoy suscrito desde hace muchísimo tiempo porque aquí encontraréis packs retro para diferentes consolas que es una maravilla si te gusta el retro te recomiendo este canal pero al cien por cien vale aquí tenemos el hilo donde bueno vais a venir aquí a descargaros todo lo que necesitéis aquí tenemos los tres packs que os lo voy a poner más cerca para que lo veáis perfectamente tres diferentes opciones de descarga tenéis el pack base que simplemente será todo lo que él ha creado ya sean pues covers overlays listas de playlist o sea todo preparado lo único que tienes que hacer es añadir tus juegos a tus rooms y las bios manualmente el pack base se compone de un paquete de 8 gigas de acuerdo todo esto es a través es un mod externo del usb es una modificación donde se ha modificado por completo una de las versiones de retroarch más estables que sería la 1.8.5 que fue en realidad una versión muy estable y como digo está todo externalizado no funciona vía interna o sea hasta todo las rutas han sido todo mandado hacia el usb dev 000 o sea usb 000 de acuerdo tef usb 000 que sería el que está pegado más a la derecha como digo el pack base es solamente lo base para que tú puedas añadir tus juegos ahora os diré cómo y las bios vale fácil y sencillo 8 gigas al usb luego tenemos el pack lite que ya es un pack pues que ya necesitas un usb o un disco duro externo vale preferiblemente pues pillaríais un disco duro externo de acuerdo y luego tendríamos usb dependiendo si es muy grande o no y después tendríamos el pack full el que yo me pillado creo que es una pasada que es el pack completo necesitáis ya una memoria usb que tenga una capacidad mínima de 128 gigas es un pack completo con los room sets o sea petao petao de todo con las bios ya todo preparadito antes de empezar a descargar ninguno de estos packs os recomiendo que entendáis estas cosillas por ejemplo si queréis que todo esto ya que son muchas imágenes ahora de cargar sabéis que la playstation 3 después de ram no va muy no tenemos mucha ram no es un poco corto son 253 megas de ram que tiene la consola es si queréis que todo vaya súper bien os recomiendo que lo hagáis a través de un lector de tarjetas usb pincháis aquí una tarjeta micro sd de las modernas de estas rápidas de escritura lectura que sea una tarjeta de calidad y va a ir todo perfectamente también puedes hacerlo a través de un disco duro ssd con un con un adaptador a usb ya un disco duro externo me refiero pues a un ssd que tenga un adaptador justamente no tengo ninguno aquí pero que tenga un adaptador para conectarlo a un usb pues normal y os va a ir de puta madre aunque yo lo voy a hacer en un disco duro normal y también pues va bien vale aunque si notaréis una mejoría si lo hacéis pues con una tarjeta micro sd de calidad o una sd de calidad pinchada a un lector de tarjetas o con un disco duro ssd externo va a volar de acuerdo aunque yo lo haré con un disco de estos vale un disco pues mecánico convencional de toda la vida un disco que pesa ya veréis ahora cuando lo pinche vais a verlo aquí vais a tener toda la información posible vídeo de cómo instalarlo que será este mismo vídeo que estáis viendo y luego el vídeo review detallada que vais a ver de mi compañero que también voy a poner aquí todo para que lo veáis recordad que el conectar el usb o disco duro externo tiene que ir conectado al dev usb 0 0 estamos hablando que era conectado al agujero al puerto derecho que está más pegado al lector ya que si no la consola no lo va a reconocer vale o sea no va a leer ningún archivo de este pack y aquí tendréis las descargas chicos de acuerdo simplemente será pinchar encima de cada una recordad que ahora mismo no están pero cuando vosotros veáis este vídeo ya estarán aquí los links aquí habrá el link del pack base el link del pack lite y el link del pack full y además como extra para los que usen gen ya que yo ya lo había probado en gen y al principio me daba pantalla negra pues tendréis un pequeño pkg que si dado el caso tenéis pantalla negra instalaréis para terminar este pkg de aquí y listo y ya está vale así que nada una vez descargado el pack de nuestro agrado os lo enseño vais a tener algo así vale como veis estos serían los tres packs el base vale que simplemente pues una vez descargado el base entrarás dentro y te vas a encontrar todo esto lo que tienes que hacer simplemente es coger todo esto que hay aquí y lo mandas a la raíz de vuestro usb formateado muy importante en FAT32 si no lo tienes formateado en FAT32 clic derecho formatear FAT32 si no te da la opción de formatearlo en FAT32 el mismo te proporciona aquí un pequeño programita que lo descomprimeis y es para formatear las unidades en FAT32 de acuerdo fácil y rápido si por ejemplo queréis el pack grande que es el que yo me he puesto fijaros 100 gigas abrís lo mismo arrastrar todo esto a la raíz a la raíz muy importante a la raíz de vuestro usb o disco duro externo ya sea pues a través de una tarjetita a través de un disco duro ssd con un adaptador para conectarse a usb y o sea sata adaptador sata a usb vale y si no tenemos pues un disco duro de toda la vida como que tengo yo pinchado aquí como estáis viendo aquí tengo yo mi usb y como veis en la raíz del usb tengo ya el pack full el pack full de acuerdo y ya está solamente así como veis es el pack full es el pack full vale y nada ya lo podemos extraer de forma segura es la letra m si no me equivoco era esta de aquí y nada una vez extraída ya lo pincharemos en el puerto derecho para usb 0 0 0 puerto derecho de la consola y nos vemos ahí lo primero nuestra consola obviamente va a ser iniciar nuestro gen los que tengan custom firmware obviamente no se tienen que preocupar ni por iniciar gen ni porque va a dar pantalla negra no va a funcionar perfectamente que ya lo he probado yo en gen y funciona perfectamente de acuerdo en gen si la primera vez tuve una pantalla en negro aunque ahora veréis cómo lo instaló todo y si nos da pantalla negra vamos a instalar el gen del fix y ya está vale nos dirigimos a archivos administrar archivos pkg vale instalar archivos pkg y aquí esta opción directorio de archivos pkg importante directorio de archivos pkg vale y nos aparecerán como estáis viendo una opción aquí y luego se aparece a vosotros aparecerán tres el primero vais a darle al primero vale muy importante a vosotros aparecerán tres yo es que ahí tengo uno que hice pruebas y os aparecerán vosotros tres vamos a instalar primero el retro arch oficial en su versión base 1.85 1.85 y nada esperamos a que se instale una vez instalado simplemente vamos para atrás vais a ver que nos aparece retro arch vamos a ejecutarlo de acuerdo ya que así pues se crean las carpetas y directorios que se necesita pues para todo lo que eso tiene que hacer en el sistema así que vamos a darle veréis que una vez dentro es muy sencillo lo que tenemos que hacer una vez aquí lo único que hacer es darle donde dice quit quit salir de retro arch no tocamos absolutamente nada al haberlo ejecutado ya se han creado automáticamente las carpetas que se necesitan en el sistema vale ahora vamos a ir directamente a reiniciar nuestra consola hacemos un pequeño reinicio vale no hay reiniciada volvéis a ejecutar en los que estéis en gen nos dirigimos otra vez a administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio de archivos pkg instalaremos el número 2 de acuerdo el número 2 el 3 olvidaros olvidaros del 3 os va a decir que ya está la misma versión instalada le decís que sí el 3 no lo valeis de acuerdo y nada una vez instalados ha completado ya podremos disfrutar como veis el icono principal ya ha cambiado tenemos el logo de la de retro retro arch external usb mod vamos a ejecutarlo dependiendo del pack que hayáis utilizado en vuestro disco duro externo la primera vez que lo ejecutéis puede tardar un poquito ya que son muchas imágenes muchos rooms o sea puede tardar algunos segundos al iniciarse vais a ver que estaremos 10 20 30 segundos en una pantalla en negro y si veis que la pantalla en negro en gen es infinita tendréis que apagar el botón de la consola como puede ser el caso vais a ver ya que por eso he dicho que en en gen hemos tenido que hacer un fix porque se quedaba la pantalla en negro así que como veis tenemos pantalla negra durante demasiado tiempo vamos a apagar el botón de la consola y la vamos a volver a encender así que bueno chicos si ha sido también vuestro caso en gen que habéis tenido una pantalla negra infinita simplemente pincháis otra vez el disco duro usb o tarjeta lo pingáis en vuestro pc tendréis en la página como os he dicho el gen fix pantalla negra y lo ponéis dentro de la carpeta de pacajes o en la raíz yo recomiendo que lo pongáis aquí en la carpeta de pacajes con los otros vale y ya está lo quitamos lo pinchamos otra vez a la consola usb derecho y nos vemos ahí nada una vez pinchado el usb activamos gen de vuelta recordad que en custom no os va a pasar todo esto en custom funciona perfectamente solamente en gen se queda en negro y bueno vamos a administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio de archivos pkg y vamos a instalar el gen fix pantalla negra de acuerdo se ha completado la instalación ya está ya podemos iniciar retro arch de vuelta y ahora sí debería de ejecutarse sin ningún tipo de problema puede también demorarse pues algunos segundos lo vais a ver a continuación como digo son muchos archivos son muchas imágenes así que darle paciencia que esto ahora se viene se viene lo chido lo bueno no tened paciencia porque como digo tarda unos 20 30 40 segundos y como veis con este gen fix ya ya arranca o sea ya funciona y sinceramente lo que vais a ver aquí es espectacular yo no voy a mostraros todo al detalle para esto os dejaré aquí una etiqueta de mi compañero dj paper que va a hacer doble vídeo dos partes enseñando pues todos los detalles probando algunos juegos yo voy a enseñar aquí lo básico que sería pues si queréis cambiar el idioma os dirigís a esta columna de ajustes vais donde dice user aquí es donde puedes cambiar tu idioma y ponerlo pues en español que sería este de aquí y si nos desplazamos como veis el menú va bastante rápido va fluido aunque si utilizáis como digo un ssd disco duro pues de estos nuevos no o tarjetas micro sd o sd de nueva generación también es muchísimo más rápido que un disco duro de estos convencional externo vale aquí además todo esto se puede utilizar si tenéis mandos de nes o sea se puede utilizar por ejemplo si juegas a mega drive puedes utilizar el mando de mega drive a través de usb se puede utilizar mandos retro para jugarlo detecta absolutamente todo o sea es espectacular si nos desplazamos hacia la derecha vais a ver lo que hay por aquí aquí tenemos ya los favoritos tenemos lo que sería aquí empezar a la fiesta no arcade la cap con cps system 1 cps 2 como estáis viendo con una imagen del juego la portada del juego dentro tendréis los overlay de cada juego o sea es una locura de cada sistema final burn o sea fba increíble aquí hay miles de juegos arcade classics capcom arcade classics cave arcade classic data estos hay hay sistemas que ni yo conocía sea espectacular arcade classics irem que no sé ni lo que coño es este si los conozco arcade classics konami como estáis viendo yo estoy tapando los covers pero que esto es una delicia chicos arcade classics midway arcade classics namco sean arcade classics nintendo no sé ni lo que es snk taito este si lo conozco williams tampoco lo conozco yo beat em ups arcade collection de beat em ups juegos beat em up fatal fury todo fatal fury king of fighters increíble sea increíble metal slug pum todos los metal slug o sea juegos arcade collection run and gun o sea impresionante shot em ups sports street fight o sea está todo detallado organizado se ha pegado muchísimo trabajos de señor o sea super heroes top 100 o sea arcade collection top 100 atari 2600 mi primera consola de sobremesa que tuve cuando era pequeño atari 7800 atari links wonders one color sea wonders deck trex o sea handel electronic games o sea en mi puta vida había visto yo algo igual mame pc en giant cd o sea pc en giant super graphs pc en giant otra vez dn the neck turbo graphs 16 turbo graph cd nintendo famicom nintendo family computer disk system o sea queréis que sigamos nintendo gameboy advance un montón de juegos cada juego como está viviendo con su carátula con su este hombre este hombre es la polla nintendo gameboy color nintendo gameboy ay nintendo entertainment system la europea nintendo sur fami turbo espectacular esto es espectacular nintendo super famicom esta sería la japonesa creo no nintendo super nintendo entertainment la sub las nes o sea impresionante la virtual boy o sea la sega game gear la sega master system mark 3 la sega mega drive genesis la sega mega cd sega cd sega sg 1000 snk neo geo pocket color snk neo geo pocket o sea impresionante o sea impresionante todos los sistemas a ver voy a cargar simplemente un juego que a mí me gustaba mucho que sería el alabin a ver si lo tenemos por aquí y simplemente es venir al juego darle a la x y darle a iniciar y automáticamente la consola explotará y va a cargar el videojuego audio perfecto o sea casi todo funciona para no decir todo a la perfección o sea es espectacular darle tiempo obviamente a los rooms para cargar porque son hay muchos contenidos hay muchas imágenes hay muchísima mierda así que como digo recomiendo que tengáis si podéis una unidad externa ssd como estáis viendo ya está cargando overlay de cada juego tenemos propio overlay o sea es una puta locura lo de este juego o sea lo de este pack de este señor obviamente el audio funciona perfectamente yo lo tengo desactivado por derechos de autor ya sabéis vosotros y imaginaros que yo ahora pues quiero tengo un mando de mega drive a través de usb lo puedo pinchar en la consola y jugar con el mando de retro o sea mejor todavía y nada fluidez sobre todo y nada yo no quiero ya avanzar más simplemente para salir hay que apretar el start y select al mismo tiempo o si no si no es el start y select al mismo tiempo r3 y l3 al mismo tiempo vale los dos joysticks y close content siempre para cambiar de juego close content y luego ya podéis seleccionar pues otro juego de otra sistema en fin es espectacular cabe destacar que si tenéis como digo si queréis velocidad a la hora de entrar y cargar juegos es mejor que utilicéis pues una tarjeta de las rápidas que os he dicho aquí si utilizáis un disco duro externo mecánico convencional como estoy utilizando para da un pelín pero no es nada del otro mundo vale como veis estamos aquí otra vez ya podríamos empezar pues a cargar juegos de lo que quisiéramos sea espectacular en serio yo me rindo ante este señor porque este pack o sea lo tiene todo que queréis que os diga lo tiene todo así que espero que os guste que os gusten también los vídeos que él ha publicado que veréis más en profundidad todos los sistemas y nada agradecerle a tener un me gusta este vídeo también like si os gustó toda la información a disfrutar de esta nostálgica super mega retro viejuners y nos vemos en el siguiente vídeo cracks y